La muerte de un joven de 16 años al ingresar a una base militar en el corregimiento de la Fortuna vía la Lizama por parte de un soldado ha generado una serie de reacciones e interrogantes sobre cuál sería el actuar frente a esta clase de situaciones, incluyendo a defensores de derechos humanos quienes aseguran que se va a adelantar una investigación que ayuda a esclarecer sobre este suceso. Primero es lamentar la situación, el hecho como tal, allí la fuerza pública no está, el ejército no está para determinar cuándo le quita la vida a una persona, a un civil como tal, aunque esta persona esté bajo cualquier efecto o haya cometido o haya agredido a un servidor público, en este caso del ejército. Eso primero es grave, lamentable, de que el ejército tome estas medidas o el soldado como tal o la persona, el funcionario del ejército haya determinado quitarle la vida a este joven como tal. Así mismo, Iván Madero indicó que es importante manifestar por qué no se actuó a tiempo por parte del ejército cuando se dieron esta clase de agresiones contra el uniformado, el cual quedó grabado en un video que rotó por las diferentes redes sociales. Hay unos antecedentes que no es nuevo, estos enfrentamientos entre los soldados y estos jóvenes, allí el procedimiento es diferente. ¿Qué pudiera haber hecho el ejército? Detener a los jóvenes o al joven y llevarlo ante las autoridades, ante la fiscalía, por decir algo, y que desde allí se termine el procedimiento judicial a que debe ser sometido el joven por cometer alguna falta contra el servidor público. Asimismo, es importante analizar cuáles son las funciones que debe ejercer el ejército cuando estas competen a la fuerza pública. Este hecho ha dejado varios interrogantes que la autoridad competente deberá aclarar para que esta clase de hechos no se vuelvan a presentar. El ejército tampoco está para que esté resolviendo temas de policiales como tal y se involucre con la población civil. Habría que establecer toda una investigación sobre los hechos, lo que observamos hasta ahora en los videos que están circulando en las redes sociales, da para la opinión que estamos expresando desde la corporación. Madero indicó además que hace falta un análisis crítico y de investigación para este hecho que hoy deja a un joven muerto. Madero indicó que el ejército no se vuelva a presentar. Madero indicó que el ejército no se vuelva a presentar. Madero indicó que el ejército no se vuelva a presentar.